Si se hiciera un maratón, que abarcara afuera de la ciudad, y los otros 21, como fuera la nocturna, estaría excelente. Es que está hermosa, para mí fue la mejor. Aquí algo que comentábamos el otro día es que se hizo mucho recorrido dentro del primer cuadro. ¿Por qué no sería mejor hacer la mayor distancia por fuera, si se trata de lucir la ciudad, y los últimos dos kilómetros, darle un recorrido al centro y terminar ahí? Mire, a mí se me ocurrió una. Salir del centro, agarrar lo que es Boulevard Domingo Rieta. Estamos presumiendo la ferrería y el pueblito. Bueno, nos vamos a la ferrería, retorno y terminamos en el pueblito. Y le damos a la gente también de aquellos rumbos, pues también el gusto de que vean los atletas. Un recorrido bonito también. Pero todo lo queremos hacer, ciertamente, aquí en la ciudad. Pero también se puede hacer, pero con orden y con planeación. Así es. No que cierren más por sus pantalones. También se podría establecer dos carreras, dos rutas, mejor dicho, dos distancias. Por ejemplo, dos de 21 kilómetros, que ya estén marcadas, que sean los 21 kilómetros, dos de 10, dos de 15, establecidas ya abanadas, y que se hicieran esos mismos recorridos. Y con metas, ¿verdad? Intermedias, ¿verdad? Metas intermedias. Así es. Ya establecidas esas rutas, que la gente ya sepa, y que los mismos, de eso ya los conocemos, ya más o menos tenemos las rutas ya casi ya establecidas. Nada más que en esta de 21 sí fue nuevo. Pero bueno, se aprende, ¿verdad? Como dicen, de los errores se aprende. Y si no, bueno, pues, si no se aprende. Quiere decir que no somos tan inteligentes como pensamos. Bueno, Maite, gracias maestra, gracias profesor. Gracias. Miguel, nos vemos mediante el próximo miércoles, si es mediante, en Marca 2.0. A eso de las 2 de la tarde, estará con usted mi compañera Daniela Hernández Fuentes, con Ciudad 2.0. Muy buenas tardes ya, tardes. Ya son las 12. Muy buenas tardes y muy buen provecho. Marca 2.0 El guerrero del deporte Una producción realizada por Ahora Televisión Marca 2.0 El guerrero del deporte Una producción realizada por Ahora Televisión Marca 2.0 El guerrero del deporte El guerrero del deporte Una producción realizada por Ahora Televisión Marca 2.0 El guerrero del deporte Una producción realizada por Marca 2.0 El guerrero del deporte Una producción realizada por El guerrero del deporte Una producción realizada por